Ahora lo que vamos a hacer es procesar el formulario de alta de categorías y para ello vamos a definir el método store en nuestro category controller, pero antes, para que lo tengas en cuenta, nosotros aquí le estamos pasando a wine category for todos los datos que necesita, pero solo para que lo sepas, si hacemos esto también va a funcionar porque el include lo que hace también es utilizar las variables de la vista en la que se encuentra. Es decir, si hacemos esto y vamos a categorías de vino, si pulsamos en crear categoría va a seguir funcionando exactamente igual que funcionaba antes, así que es redundante pasarle toda esa información, es necesaria cuando le queremos pasar alguna cosa adicional, pero si no es el caso no hace falta que lo hagamos. Dicho esto, volvemos a nuestro category controller y vamos a definir el método store. En el método store lo que vamos a hacer es utilizar directamente el category request que tenemos aquí. Esto es muy interesante si no has trabajado antes con Laravel y vamos a devolver un redirect response. El redirect response no lo vamos a definir todavía, lo que sí que vamos a hacer es venir al formulario y pulsar en crear. Fíjate que nos dice la categoría requerida, es decir, no aparece en rojo el texto porque parece que no ha cogido bien los cambios lo que es el servidor de desarrollo con en pie en root dev, pero ya está mostrando este error. Como te he dicho, cuando sucede eso paramos y volvemos a levantar el servidor de desarrollo y con eso ya se solucionan los problemas. Entonces aquí ya aparece el mensaje en la categoría requerida y el mensaje en la descripción es requerida. Para la imagen no aparece nada porque hemos puesto que es requerida algunas veces, aunque realmente es requerida. Si venimos a nuestro controlador veremos que no estamos atendiendo nada, simplemente hemos inyectado el category request. Pero Laravel, como te explicaba cuando definimos el category request, cuando intercepta en la petición, en la inyección de dependencias un for request, lo que hace es ejecutar el método validate, hace la validación. Y si la validación no pasa, no entra aquí al método, sino que se queda aquí y devuelve una redirección donde estábamos con los errores. Y gracias a eso lo que sucede es que se valida el formulario automáticamente. Lo que sí que queremos hacer es que en el category request decirle que la imagen va a ser requerida cuando estamos dándolo de alta, pero no cuando estamos haciendo la edición. Para hacer una pequeña prueba, en el método rules vamos a añadir un write, this is method, post, y vamos a ver qué es lo que devuelve. Si es una petición post significa que estamos creando y si es una petición put significaría que estamos actualizando. Vamos a venir a nuestro formulario, vamos a enviar, vamos a revisar y nos dice true. Así que esto sería una petición post. Como es una petición post, lo que vamos a hacer ahora es decir que cuando sea una petición post la imagen sí que va a ser requerida y en otro caso no. Lo que vamos a hacer simplemente es esto, definir una variable imatch rules donde vamos a utilizar lo que ya teníamos aquí abajo, que es sometimes. Y luego vamos a decir si es una petición post, entonces imatch rules va a ser requerida. Simplemente cambiando eso por esto, podemos hacer que esta comprobación sea dinámica. En este punto ya le estamos diciendo que va a ser requerida. Lo que tendríamos que hacer ahora es añadir aquí un mensaje conforme la imagen es requerida. Bien, así que con esto se supone que ya debería funcionar bien. Vamos a volver a nuestra aplicación, vamos a pulsar en crear y fíjate, la imagen es requerida. Ahora ya nos la está requiriendo, nos la está pidiendo porque la tenemos que enviar cuando estemos dando de alta. En el momento de la edición no, ya no será una petición post sino que sería una petición put y en ese momento ya no tendríamos que enviar la imagen. Ya sería opcional, pero si la enviáramos veríamos también cómo procesarla. Hecho este paréntesis ahora podemos venir a nuestro category controller y continuar aquí para que una vez haya pasado la validación directamente podamos procesar estos datos. Para ver lo que tenemos que hacer simplemente podemos hacer un request all desde aquí para cuando haya pasado la validación nos encontremos aquí y podamos volcar los datos que estamos recibiendo. Vamos a poner aquí datos de prueba. En este caso simplemente he seleccionado la imagen que tengo preparada, un título y una descripción. Pulsamos en crear y nos dice que debemos retornar un valor de tipo response, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es ver cómo han llegado los datos y fíjate que aquí tenemos la información con RAID de lo que nos ha llegado. Tenemos el token, tenemos el método, tenemos el nombre, tenemos la descripción y tenemos un uploaded file que es lo que te decía que genera Laravel cuando estamos haciendo una petición enviando un archivo. Nos genera una estancia de este tipo que nosotros con nuestro upload service vamos a poder tratar de una forma súper sencilla. Así que ya sabemos que todo esto está funcionando, que estamos recibiendo la información y ahora simplemente tenemos que procesarla utilizando nuestro repositorio. Y esto realmente es tan sencillo como this repository create request validated. Con esto hacemos todo. Le pasamos los datos validados. Los datos validados solo van a ser aquellos que hayamos validado. No nos va a enviar ni el token, ni el method, ni nada. Nos va a validar, nos va a pasar los datos que hemos validado, que es el nombre, la descripción y también la imagen. A continuación retornamos la respuesta que estamos esperando, que es un redirect a categories index, que es el listado de categorías. Y con esto ya tendríamos suficiente. Si volvemos atrás, vamos a actualizar para rellenar de nuevo el formulario. Rellenamos con datos para hacer pruebas, en este caso vino tinto, la imagen y también una descripción. Pulsamos en crear y fíjate que ya se ha procesado pero sigue sin mostrarse la imagen correctamente. En este punto lo importante es ver que se ha procesado. Lo segundo es ver si la categoría se ha creado con la imagen correctamente. Aquí podemos ver que sí que aparece la imagen, así que tenemos category, vino tinto y con la marca del tiempo tal y como nosotros le hemos dicho. Así que se está generando bien. Tenemos que mirar en storage que se haya creado bien el archivo, que se haya guardado bien. Así que venimos a storage, app, public y aquí parece que no se ha generado porque el archivo no aparece. Bueno, después de actualizar y leer el disco realmente sí que aparece y aquí estaría la imagen. Así que también está disponible. Así que parece que todo está bien. Bien, lo que puede pasar es, vamos a ver el código fuente y si vamos a ver el código fuente y bajamos, veremos que por aquí tenemos la imagen y fíjate que pone HTTP, localhost, storage, category. O sea, parece que la URL está bien pero no es localhost, es localhost 5000 que es donde nosotros estamos trabajando. Este es un error muy común y lo que tenemos que hacer aquí es en lugar de utilizar en el URL localhost, tenemos que utilizar localhost 5000 porque si no lo hacemos así entonces no va a funcionar. Bien, vamos a volver y fíjate que ahora ya sí que aparece bien, simplemente hay que poner la URL correcta pero lo importante de esto es ver que realmente la información la estamos guardando bien y que la información la estamos recuperando bien con todo lo que hemos estado haciendo que al final significa que lo que hemos estado haciendo funciona y lo podemos utilizar sin ningún problema. En este caso podemos acceder a los vinos que es en el listado de vinos donde estábamos haciendo el loop para mostrar imagen y toda la información y el conteo de los vinos que tiene una categoría y luego también poder procesar, dar de alta en este caso las categorías. Lo que nos faltaría por hacer ahora es añadir alguna cosa, algún mensaje informativo cuando se procese una categoría porque ahora mismo no nos ha dicho nada, simplemente se ha procesado pero no ha aparecido ninguna información y queremos ver algún mensaje informativo cuando se procese una categoría para saber que realmente se ha creado bien. Así que esto lo vamos a ver en el próximo vídeo. Un saludo.